¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Onofre, productor de Olympic Films. Esta música se hizo imaginando a una mujer a punto de suicidarse. Imagino a una mujer entrando a su casa con un semblante relajado o seria, con la mirada perdida. Ella sabe lo que está a punto de hacer. Son notas dulces pero nostálgicas. Ella se está despidiendo. Eso es lo que trato de plasmar con esta música. Obviamente no la puedo meter en una escena. Es solo la música todavía. Pero no descarto la posibilidad en un futuro de hacer un cortometraje sobre esto. Y así encontrar una manera interesante de porque se suicida esta mujer. Música 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 Música